Las clases de aspirantes menores iniciaron en el mes de marzo desde 12 a 15 años. ¿Cuántos son los chicos que participan? Bueno, este año tenemos 11 anotados, así que esperemos que queden en el transcurso del año y si la pandemia nos permite seguir con esta tipología de clases. En este caso el protocolo nos dice concurrir con barbijo, hacer manos con alcohol y agua y concurrir siempre con las precauciones y medidas necesarias. También anotamos quienes están asistiendo los días sábados a las 15 horas que tenemos clase porque esto nos permitiría aislarlo si hay algún caso de COVID. Y hoy es un día particular porque las capacitaciones para los más grandes van a tener una práctica con fuego y todo, así que los chicos están emocionados. Sí, hoy viene el segundo nivel de la regional, la Justine lo pose, hacer prácticas de combustible, así que los aspirantes menores están muy entusiasmados para saber cómo los bomberos más grandes apagan ese fuego y qué estrategia tienen para hacerlo. Los chicos participan mucho. Por ser menores, uno le da muchos ejemplos y ellos responden con ciertas ocasiones de experiencias que cuentan y es muy bueno. Les gusta, están muy entusiasmados.